Hola! Hola! Que tal? Si, he vuelto después de 3 semanas! El vloger pesado de 10 minutos ha vuelto! Ostras! Espero que no me hayas echado mucho de menos Yo a vosotros no, por supuesto! Ah que está grabando coño! Empezamos! Dentro intro! Para hacer este vlog de vuelta un poquito más rápido y que a vosotros os parezca un poquito más divertido también Voy a poner algo en práctica Sois muchos los que me decís que hago vídeos muy largos y yo de verdad que intento hacerlos cortos de verdad que intento y me gusta mucho Sálvala tú! Sálvala tú! Vale, creo que ya están empezando a lidiar un poco El caso es que yo decidí poner aquí abajo un cronómetro que me sirva para controlar el tiempo máximo de cada tema Toma que he apuntado 6 temas de los que quiero hablar y debo durar por lo tanto 6 minutos un minuto para cada uno más la traducción esta que estoy haciendo ahora o sea que como mucho 10 minutos que es lo que suelo ver en mis vídeos así que todos contentos! El primer tema que quiero tratar en este minuto que me he dado a mi mismo es la visita de mis padres del 18 al 22 de abril Fue muy divertida y amena a pesar de que solo estuvieron 5 días la verdad nos dio tiempo a recorrer un par de ciudades en las que yo todavía no había estado y además volver por cuarta vez a ver la capital de esta país llamado Dinamarca sí, volví a estar otra vez en Copenhague en los mismos sitios que ya he estado una y otra vez pero bueno y la verdad es que no estuvo nada mal mi madre en cuanto llegó por supuesto empezó a decir que todo estaba muy sucio que tenía que limpiar se puso a limpiar ella sola sin decirle yo nada y por supuesto yo encantado de que ella se haya puesto a limpiar y después de que estuviera todo limpio a cocinar porque claro una madre sabe cocinar muchísimo mejor que nadie que está clarísimo es un hecho científicamente comprobado así que se puso a dejarme ahí tapervares de estos con comida casera de madre ole ella ole 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 mi madre claro que sí ole ella ole y por otra parte mi padre también se quejó pero por lo claro que era todo y es que no me creían cuando yo les decía que Dinamarca era el segundo país de Europa más caro ah y todo en la boca para que veas a los padres o se lo demuestras o no te creen no sé cómo lo hacen no sé cómo lo hacen mierda se me está tocando el minuto pasamos al segundo tema el segundo tema era voto por correo ah sí voto por correo que aproveché la visita a Copenhague otra vez con mis padres para pedir el voto por correo porque el 22 de mayo son las elecciones municipales y regionales según que comunidades autoradas y yo como estoy fuera no pude votar presidencialmente por lo tanto aproveché ese viaje a Copenhague para ir a la embajada española y pedir el voto por correo la verdad es que fue muy divertido entregarle todo el papeleo con el DNI caducado caducado tres días antes así que dejadme este plazo ¿vale? no... pero si el caso es que voy a hacer una ilegalidad muajajaja sí nena eres un malote y nada aproveché este tema para deciros que es muy importante votar que tenéis que hacerlo y que se me acaba el tiempo ya de los... minutos tres adiós vale, tema tres tema tres cargador de la cámara esta es una... el tema tres es una anécdota muy interesante y es que resulta que tonto de mí me llevé a este viaje con mis padres el cargador de la batería por si se me acababa de echar tantas fotos y grabar tantos vídeos pues me lo eché a la maleta lo gracioso viene cuando resulta que ellos se van a España y yo intento grabar el siguiente vlog y veo que no tengo batería y tampoco el cargador sí, esa es la cara que se me quedó cuando vi que no tenía el cargador y me acordé que estaba en la misma maleta que lo había metido maleta que por cierto viajó a España con mis padres afortunadamente como podéis ver ya he recuperado el cargador me lo han mandado por correo certificado y ya he podido volver a contaros en diez minutos todo lo que he hecho durante este mes como estoy haciendo ahora y pasamos ya al tema 4 porque estamos ya acabando de los minutos ¿qué hago en la marca? mira lo que me he hecho hacer por más de mi turno porque es que estoy increíble cuarto tema era la visita de un amigo de Javi, un saludo Javi si me estás viendo que me hizo por quinta vez visitar otra vez Copenhague pero afortunadamente le convencí para hacer un vuelo y pasar dos días en Estocolmo, la capital de C que yo no había estado aquí, que realmente querría estar quiere bajar por aquí cerca por estos países tan caros todos ellos y he de decir que es preciosa me pareció absolutamente bella la ciudad con sus visitas, sus museos, sus puertos, sus puentes, sus edificios viejos, sus nuevos todo, todo, todo era genial y la compañía además me alegra que haya venido de verdad me lo pasé muy bien contigo así que nos vemos este verano minuto 5 y por lo tanto tema 5 tuve España 2011 el año pasado ya hice un vídeo exclusivo diciendo que yo iba a ir a tuve España 2010 y en el que explicaba las cosas acerca de esta reunión de bloggers españoles el año pasado por motivos personales no pude acudir finalmente a esta cita pero este año sí o sí sí o sí quiero ir así que os animo como hice el año pasado y por favor no me tachéis egocéntrico, ¿vale? os invito a todos los que queráis conocer a una persona a acudir a esta cita sí, sois vloggers no es que no, quiero ver porque va a ser muy divertido yo el año pasado lo estaba viendo y he visto los vídeos que se grabaron después y guau, yo quería estar allí y ya digo, este año voy a ir fijo me da igual lo que me cueste así que lo dicho a apuntarse que se acaba pronto el plazo y se acaban las camas en el alrededor que vamos a estar y venga, coño, un poco de alegría si queréis información al respecto tuve España.es es la web de referencia ahí en el foro podéis plantear todas las ideas que queráis aparte de que ya estáis fijado en el hilo que corresponde y ya para acabar esta locura de vídeo tan rápido que estoy haciendo que no estoy creyendo ni yo recordaos que los viernes estoy en el canal colaborativo SpanishQueens para explayarme también de temas de la comunidad LGTB también de una manera bastante larga como no, si no, no eran vídeos que llamo loro claro que sí y voy a aprovechar estos últimos segundos que me quedan en este sexto y último minuto para daros las gracias por seguir suscribiéndoos que no sé por qué vas a ir pero gracias oye, espero que os gusten mis vídeos si los habéis visto o que los que vayáis a ver a partir de ahora os gusten así que bienvenidos a los nuevos y ya como se me está acabando tiempo me ha acabado el tiempo así que no puedo hacer nada más me tengo que despedir ya madre mía que locura de vídeo espero que al menos os haya hecho reír os haya gustado y de paso os he metido información en el cerebro muy importante para vosotros super importante vamos Chocolate Starragona para la sueca Mastragona ah, se me olvidaba voy a alcanzar pronto los 600 suscriptores así que tenemos que ir planeando ya algo para los 500 mi idea era hacer un vídeo recopilatorio de todos vosotros pero en lugar de hacerlo poniendo vuestros nombres que sería un vídeo un poquito soso la verdad he pensado que mejor me mandéis vosotros un vídeo con un mínimo de 5 segundos y un máximo de 10 segundos por favor respetad la duración en el que salgáis vosotros sonriendo saludando comiéndoos un mojo lanzando un mechizo leyendo un libro o simplemente que se os reconozca que sois vosotros, vaya y para aquellos que no seáis vloges o que os de más reparo esto de grabaros a vosotros mismos siempre me podéis mandar una imagen una fotografía y yo la incluyo con vuestro nick y ya está lo dicho que yo os dejo ya con las temas falsas me despido hasta el próximo vídeo no sin antes como siempre recordaos que seáis buenos vale bye bye para hacer este vlog coño para hacer este vlog de vuelta un poquito más largo es el pecado de los... el caso es que he decidido poner aquí un relojito el caso es que he decidido poner aquí abajo un cronometro para que veáis lo dicho el pechado del... espero que no me hayáis hecho para hacer este vlog para agradeceros lo voy a aprovechar para... lo voy a aprovechar... coño y... ser felices no, eso es AJP de abajo cojones se me está pegando el último vlog este hola Avion gracias por sanar justo en medio de mi vlog mira que no suelen pasar millones aquí eh pero ahora le dan por parte bueno en fin eso y ahora que ponemos dibujos animados dibujos animados